El día de la independencia se hizo una fotografía viral que he querido yo conversar contigo aquí, pero también he querido aprovechar, mira la fotografía, es del youtuber Wilson Paulino y su pareja. Esa fotografía se hizo viral el día de la independencia y yo he querido invitar a Wilson al programa en medio de esta entrevista que tengo contigo para primero conocer tu parecer y segundo, saber qué ha sentido Wilson a raíz de todos los comentarios que se generaron con esta pregunta. Bienvenido Wilson a Enredados, te hago la primera pregunta de inmediato, ¿por qué se hicieron esta fotografía Wilson? Hola Chris, hola Juan, en realidad necesitamos la foto simplemente para que pasara lo que pasó, para que se hablara del tema. Queríamos sin mentirte que se hablara del tema, que ya estamos un poco cansados de que se nos ignore tanto en esta sociedad. O sea que fue totalmente adrede. Luego otras páginas publicaron la fotografía como Tamos Curado que pertenece a este programa y se generaron los siguientes comentarios. Escucha a Wilson, dice Frank, rayita abajo, Valdi, una total falta de respeto a los símbolos patrios. Dice Luis Pena Lucas, dice aquí hay una pajarería del diablo y también hay que quedarse callado. Y dice Michael, rayita abajo, Galvez 15, busquen ese tipo de la foto y dele en cárcel. ¿Qué opinión te merecen estos comentarios, Wilson? Ok, vamos por partes. ¿Cuál fue el primero? ¿Dónde está la falta de respeto a los símbolos patrios? Yo, o nosotros mejor dicho, tratamos de utilizar los símbolos patrios de la mejor manera posible. La bandera está en lo más alto que pudo haber estado, está hundiando como lo más abierto que pudo haber estado abierto en las fotografías y en ningún momento estamos faltando el respeto a ningún símbolo patrios. No veo ninguna falta de respeto y esa bandera también es de nosotros, que la gente tiene que entender. Yo soy dominicano, mi pareja es dominicano y esa bandera también es nuestra. Con respecto al comentario de que aquí hay una pajarería del diablo, sí, aquí hay una pajarería del diablo, si tú quieres decirle así, realmente existe la homosexualidad en República Dominicana, no nos vamos para ningún lado, estamos aquí y somos muchísimos y todo el mundo lo sabe. Entonces una completa, y me atrevo a decir ridicule, es que la gente quiera aparentar que no, que no existe la homosexualidad en República Dominicana. Y con respecto al de busquen ese tipo de la foto y métanla en la cárcel, yo no entiendo por qué tendrían que buscarme y meterme en la cárcel, yo no le he faltado respeto a nadie, yo no he cometido ningún crimen en ningún momento. Si ustedes entienden que deben hacerlo, las autoridades tienen que buscarme, pues bueno, que así sea y se discuta lo que se tenga que discutir. Sin embargo, de verdad, de verdad entiendo que no ha habido ninguna falta de respeto en ningún momento. Y no fue la intención tampoco. No, Wilson, yo también estoy de acuerdo contigo, yo no creo que se haya cometido ningún crimen. Juan Carlos, ¿tú querías decir algo? No, la verdad es que me da mucha risa esos comentarios porque también nosotros somos dominicanos, pero además la gente es tan, tan, tan retorcida que oye cuál es el problema. Sí. Ante esa escena, la gente no ve una escena de amor. Claro, que si hubiese sido una pareja heterosexual, no hubiese pasado nada. Era valiosa y somos dominicanos. Claro. Pero además, es una falta de respeto porque lo que la persona está viendo, la que comentó, es un acto sexual. Exacto. Es por eso, no es por otra cosa. Wilson, sigue con nosotros y quiero preguntarte, Wilson, ya has dicho que la publicación fue para eso, para que la gente comentara, ¿tú crees que lograron el impacto que ustedes buscaban con esta publicación? Sí, de hecho sí, nosotros sentimos que se logró lo que queríamos por dos razones. Primero, porque me sorprendió mucho y me alegró mucho. Pudimos ver mucha gente argumentando, mucha gente respondiendo a las personas que regaban odio cuando veían la foto, mucha gente diciendo que lo mismo que yo he repetido aquí, que dejen el can, que eso no es ningún problema, que es normal, y también vimos, que también lo esperamos, la homofobia en su mayoría irracional de mucha gente. Es repetir las mismas frases que la gente repite porque eso es lo que aprende y es lo normal. De hecho, recuerdo en una ocasión que una persona me dijo que yo estaba, que de hecho había un comentario arriba, esa persona escribió más o menos lo mismo, que yo estaba arruinando la independencia porque yo no elegía otro día para hablar del tema, y yo le pregunté a la persona, porque mi plan era ese, hablar con la gente, no imponer ninguna idea, yo le pregunté cómo yo arruiné tu independencia, por favor dime directamente qué yo hice para que tu independencia fuera menos que la mía, en la que yo decidí exigir mi derecho. Y la persona simplemente borró el comentario porque en realidad no había, no hay razón por la cual, yo no estoy haciendo daño a nadie con la foto, y entonces encontramos ambas respuestas de la gente que realmente esperábamos. Sí. Que realmente esperábamos. Muchísimas gracias Wilson por compartir con nosotros, y bueno, para despedirte, gracias de verdad por aceptar la invitación, hacer el esfuerzo de estar acá y comentar todo lo que has dicho, que me parece bastante interesante y que siento que de alguna manera u otra contribuye a que las personas en República Dominicana dejen la discriminación. Quiero que por favor aproveches este espacio y también la presencia de Juan Carlos acá para enviarle un mensaje a la gente en concreto sobre lo que han querido lograr y luego de que han visto todo lo que la gente ha comentado. Yo creo que podemos resumir muy bien esta pequeña campaña que han creado ustedes con tu mensaje, por favor. Bueno, mi mensaje final sería que estamos aquí, los homoxoles estamos aquí, estamos ya cansados de que se nos ignore. Nosotros tenemos los mismos deberes que todos los ciudadanos, ¿por qué no tenemos los mismos derechos? La constitución dice muy claramente que un hombre y una mujer no se pueden casar, y de eso no hay duda. Sin embargo, en la misma constitución dice que no se debe discriminar a nadie, de ninguna forma, ningún individuo, ya sea por religión, ya sea por creencias, si no me equivoco dice, es la palabra exacta. Sin embargo, se nos está quitando un derecho. Eso inmediatamente nos hace ciudadanos de segunda clase, cuando tenemos los mismos deberes y no los mismos derechos, y ya nosotros queremos tener el mismo derecho. Y la gente que dice que cásense en otro país, que igual se reconoce en otro país, que hagan un documento legal, que ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, porque al final ustedes no paren, eso no son argumentos. Yo no tengo por qué hacer una cosa diferente a la tuya para yo lograr el mismo cometido ante la ley, si somos ciudadanos iguales, ambos. Entonces, finalmente es eso. Estamos aquí, queremos los mismos derechos y vamos a tratar de exigirlos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Wilson. Muchísimas gracias.